¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Yep, hey! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Evrigan, baila! ¡Ahí, baila! ¡Evrigan, baila! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Ukanda niéme konu! Yo soy un hijo ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿De太 grande? ¿De mi seas un lo que te gusta? ¿Te guste de tu quieres? ¿Te gusta lo que te gusta? ¿Te es un idioma? ¿Te gusta que meныйo? ¡Coum metre! ¡Coum miten! ¡Coum on! ¡Coum! ¡Coum! ¿Así dice que me pierdes? ¿ apparently de derrocesar el otro tipo? Pero es algo así, que la gente se encuentra bien ¿coum? ¡Exceler! ¿Cómo dices? Estoy siendo emocionante, señor. Las decidas, señor. ¿Qué es una historia, señor? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Casey Chinese has become my forte. Chings tiene una chenna chenna. Si hay gente que le dices, no han hecho tu experiencia, no han hecho tu vida. ¡Dale! No, 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 no. Yeah, I honestly, I think it takes a lot of courage. I don't want to direct anyone. You have to close my voice. Yes, yes. I think if I ever direct a film, it will be critically panned. But I think, sir, it will make lots of money. I'm in training now, actually. You normally live out of India in the day of the shoot, so we don't get to meet you. There are plenty of news that you can clear about it. Yes. There are plenty of news that you can clear about it. Thank you. It's a great picture. It's a lot of effort. It's a lot of effort. It's a lot of effort.